70 días entre una pelea y otra son muy pocos para un boxeador de élite y Saúl Álvarez, quien tiene un registro de 55-1-2 con 37 knockouts, lo sabe. Es por eso que cumplió con velocidad el trámite llamado Abney Yildirim, cuyas palabras no fueron tan lentas como sus puños. Con demasiada facilidad el Canelo cumplió, con lo que le solicitó al Consejo Mundial de Boxeo para permanecer como su monarca super mediano, Cetro, que defendió con éxito sobre el cuadrilátero montado en el estadio Hard Rock, al igual que el de la Asociación Mundial de Boxeo. Otro rival demasiado sencillo para el tapatío, quien se sorprendió al ver que el otomano ya no saldría para el cuarto episodio. Knockout técnico logrado con solo 9 minutos de boxeo, suficientes para demostrar que habita en una liga muy distinta a la del adversario que le exigió el Consejo Mundial de Boxeo. Lo de Álvarez se llama Billy Joe Saunders, actual monarca super mediano de la Organización Mundial de Boxeo, con quien tiene apalabrado combatir el 8 de mayo, en sede por definir si lo vence, tendría 3 de los 4 fajines en la categoría. El objetivo final es Caleb Plant, dueño del cinturón super mediano de la Federación Internacional de Boxeo, ante quien el plan es pelear en la fecha patria de septiembre. Para ser sincero, tenía que pelear con Yildirim para buscar unificar los títulos de la categoría, reconoció el canelo tras conseguir la victoria, si no fuera así, no hubiera peleado con él. Saunders es un peleador muy difícil, pero es el campeón de la Organización Mundial de Boxeo, y quiero ese título, agregó el tapatío. Nadie en Latinoamérica ha sido monarca de los 4 organismos al mismo tiempo, y eso es lo que quiero, señaló Álvarez. Y nadie en el mundo lo ha hecho con los super medianos, por lo que quiero hacer historia, esa que ayer se quedó guardada en el baúl del olvido, porque el triunfo será netgótico. 70 días los separaron de aquella victoria en San Antonio, sobre Callum Smith y otros 70, faltan para enfrentar a Saunders, quien sí parece un reto verdadero, porque Yildirim resultó un simple trámite. ¡Gracias!